Hablamos del juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Consoró. Él concedió la libertad condicional bajo fianza al teniente de la policía, Carlos Bernabél Ventura Cruz, imputado por presunta agresión contra su esposa, la vicecanciller Marjorie Espinosa. El juez impuso una fianza contra el diputado de 500 mil pesos. También impedimento de salida del país, presentación periódica ante el Ministerio Público y asistir a charlas conductuales para hombres. La vicecanciller Marjorie Espinosa, agredida por Ventura Cruz, no quiso hablar para los medios de comunicación. Tampoco el imputado lo hizo. Recordemos que un incidente que fue captado en cámaras se observa a miembros del Cuerpo de Seguridad de la Cancillería apresando a Ventura Cruz cuando acudía a la oficina de la funcionaria este jueves. Bueno, no estamos viendo el video en pantalla, pero está también, por supuesto, en las redes sociales de nuestro canal CDN37.